Bienvenidos y bienvenidas, voy a hablar con ustedes respecto del patrimonio cultural intangible y de la metodología desde la base hacia arriba, o enfoque basado en la comunidad que es el que utilizamos en los Países Bajos. Estoy conectándome con ustedes desde los Países Bajos y por la diferencia horaria he decidido preparar esta conversación por adelantado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Durante los próximos 10 minutos voy a hablar con ustedes sobre la situación holandesa y también de un proyecto barrial que involucra a jóvenes. Finalmente, ya que tuvimos la ayuda financiera de distintos lugares, voy a hablar también un poco de este subsidio. El Centro Holandés para el Patrimonio Cultural Intangible es la institución que se dedica a aplicar la Convención de la UNESCO en los Países Bajos. Buscamos llamar la atención de las personas y las organizaciones respecto del patrimonio cultural intangible. También asesoramos, por ejemplo, a las municipalidades de cuál puede ser su rol en la materia. Esperamos que la gente tenga la conciencia de que si quieren hacer un proyecto relacionado al patrimonio pueden venir con nosotros. También asesoramos al Ministerio de Cultura respecto de las postulaciones y aplicaciones para incluir nuestros elementos en la lista internacional de la UNESCO. Desde el 2016 también somos parte del Museo al Aire Libre que se encuentra en el este del territorio. La situación más importante que ocupa nuestro tiempo es la investigación y la asesoría respecto del patrimonio cultural intangible. Ahora, hay tres elementos que se encuentran postulados para la lista internacional de la UNESCO. Primero, las habilidades y artesanías de los molineros ya se encuentra incluida en la lista. Este año hemos nominado la cultura relacionada a los desfiles y a las carrozas de flores y frutas. Este aspecto se convierte en el vértice para mucha creatividad como la que pueden ver en las imágenes y también hemos nominado por otra parte al Carnaval de Verano de Rotterdam. Esta es una festividad muy célebre y que incluye influencias caribeñas pero que se realiza en toda la extensión de la ciudad. En los Países Bajos, Rotterdam. Bueno, nosotros tenemos un enfoque que viene desde abajo o también conocido como enfoque basado en la comunidad hacia arriba. Eso quiere decir que son las comunidades, los individuos, los grupos, los practicantes y los que custodian las prácticas culturales quienes vienen a nosotros. En este sentido, les reconocemos a ellos como los verdaderos expertos. No estamos viajando alrededor del país para buscar qué prácticas culturales salvaguardar, sino que son ellos quienes nominan las propias expresiones de su cultura. Entonces ellos se acercan y a veces también incluyen su información en nuestro sitio web para buscar proteger sus expresiones. Pero nuestro rol radica en apoyar, facilitar, informar y empoderar a las comunidades que son las legítimas poseedoras de estas expresiones culturales. Primordialmente hacemos investigación y publicación en aspectos relacionados al patrimonio cultural intangible y la participación de los jóvenes, o el patrimonio en relación a un desarrollo sostenible, o el rol que los gobiernos locales pueden tener para la salvaguardia. Otra línea de investigación que mantenemos es pensar en la colaboración como un elemento que puede facilitar la salvaguardia de las expresiones patrimoniales. Ahora quiero hablarles de un proyecto que tenemos entre el museo y un distrito de la ciudad que es altamente diverso. Primero, algo de contexto. Presicab es un distrito de la ciudad que es realmente diverso. No hay preponderancia de un grupo étnico por sobre los demás, pero lastimosamente esta región tiene mala prensa, retratado negativamente en los medios. No obstante de eso, los habitantes de esta región están muy orgullosos de la cohesión social que tienen, llegando a estar más orgullosos de su distrito de la ciudad que de la ciudad entera. Para esto, este proyecto, nosotros colaboramos con la Universidad de Presicab, que ha sido fundada por Nabil y Melvin, los dos retratos que se encuentran en la diapositiva, y quienes han fundado esta institución para ofrecer oportunidades de desarrollo a jóvenes de entre 8 a 25 años. Este es el contexto de la colaboración para este proyecto conjunto. Esta colaboración busca la participación de los jóvenes. Uno de los objetivos primordiales es pedir a los jóvenes que identifiquen cuáles son las expresiones de patrimonio cultural intangible que para ellos es relevante en el contexto de su distrito, y de esta forma hacerla visible para el exterior o para otras personas. Con esta iniciativa también buscamos generar una relación más estrecha entre nuestro museo y los habitantes del distrito de Presicab. Esto debido a que los habitantes de esta región normalmente no asisten a nuestro museo de manera cotidiana, y nosotros buscamos que el museo sea un museo inclusivo y participativo. Al fin y al cabo, lo que buscamos es una colaboración a largo plazo entre este distrito de la ciudad, nuestro museo y de esta forma dar visibilidad al lado positivo de la región de Presicab. Ahora, quiero hablar un poco de la co-creación con nuestras contrapartes jóvenes. Tenemos un grupo de 15 jóvenes. Tres de ellos corresponden al grupo coordinador o grupo principal. Por supuesto, otra parte primordial de esta iniciativa ha sido la Universidad de Presicab, que se ha convertido en un centro comunitario para los jóvenes de la región. También participan de este proyecto colaborativo tres trabajadores del museo, uno de ellos que, de hecho, habita en la región de Presicab. Ellos normalmente nos están ayudando con los aspectos relacionados a la comunicación o la organización de las finanzas. También pedimos su guía para desarrollar habilidades en nuestro equipo de jóvenes contrapartes. Bueno, ¿y qué es lo que hemos hecho hasta ahora? El año anterior, cerca de los meses en que estamos transcurriendo ahora, tuvimos varias reuniones de planificación. Empezamos a conocernos entre las distintas partes del proyecto e hicimos también una lluvia de ideas para planificar las actividades a desempeñar. Cerca de septiembre y noviembre, lo que hicimos fue consolidar estas ideas en un proyecto. Esto fue enviado a distintas contrapartes que podrían ofrecer financiamiento a nuestra iniciativa. Después de haber logrado pactar distintos acuerdos de financiamiento, empezamos con nuestro proyecto. Actualmente nos encontramos trabajando con los jóvenes para que identifiquen las distintas expresiones de cultura en su distrito. Por medio de la fotografía y la grabación, nuestros jóvenes han empezado a identificar distintas ramas que conforman la cultura y las prácticas de su región, como por ejemplo la alimentación, la vestimenta y otras. Este trabajo preliminar de alguna forma les permite a los jóvenes ir identificando qué son los aspectos que más les interesa resaltar de su cultura. La siguiente fase del proyecto implicará la planificación conjunta de ideas para exhibir el trabajo ya recogido, las expresiones que han sido levantadas y seguir llevando actividades conjuntas. Entre las actividades que estamos planteando, se busca generar salidas o recorridos o tours para ir identificando las edificaciones que son más icónicas de la región. También se incluyen otras actividades de socialización entre las personas que participan de este proyecto, pero en septiembre y octubre ya estaremos dedicados a un proceso de evaluación y de socialización de los resultados por medio de publicaciones, artículos y hasta un webinario. Ahora quisiera hablar de los aspectos más cruciales de este proyecto, entre ellos el ubicar a las contrapartes locales, por ejemplo. En nuestro caso nos hemos aliado con centros de compras o centros de comercio para generar nuestras exhibiciones u otros dueños de microemprendimientos. En nuestro caso, la Universidad de Presicab ha sido una contraparte prominente para el desarrollo de nuestro proyecto, por lo que aconsejo que si estás desarrollando un proyecto con resonancias locales, ubiques instituciones o personas que están trabajando allí. Estos aspectos lo que buscan es resaltar el sentido de pertenencia de los jóvenes en el proyecto y que sientan que de hecho se trata de su propia iniciativa. Por otra parte, me parece que también es importante tener flexibilidad porque con quienes comenzaste el proyecto, tal vez más adelante ya no quieran continuar. Finalmente, un aspecto importante es la generación de metas que sean medibles y considerables para la relevancia del proyecto. En nuestro caso, decidimos crear esta hoja de hitos en los que fuimos planteando el número de personas, los lugares o las actividades que teníamos que planear. No vas a poder leerlo porque está en otro idioma, pero para nosotros ha sido una gran guía. Aquí hemos consolidado el número de personas que queríamos alcanzar, así como también las instituciones o contrapartes con quienes queríamos participar. Este tipo de diseño con hitos o metas puede ser muy útil para el monitoreo de tu iniciativa. Y por supuesto, puede servirte también para reportar a las contrapartes que han decidido prestar su financiamiento para la ejecución. Esto ha sido en resumen mi experiencia de trabajo en los Países Bajos. Por supuesto, hacemos muchas otras cosas más, pero no tenía tiempo suficiente para hablar de ellas. Este es el fin de mi presentación, pero no dudes en contactarte conmigo a la dirección que se proyecta en la pantalla.